La verdad, andamos bien contentos, andamos bien contentos, se viene mucho trabajo. Yo ya quiero que, yo ya quiero que pase enero para que se venga febrero y para que se venga mi cumpleaños que desde una vez lo vamos a ir planeando y lo voy a festejar ahora en Los Ángeles. Ah, chulada. Ahora en Los Ángeles, vamos a cambiarle para allá. Sí, sí, sí. Ahora nos vamos para Los Ángeles porque allá vamos a festejar mi cumpleaños, a lo grande. Y vamos a invitar a muchísima gente para que se vayan preparando para el 7 de marzo. A ver, ¿qué día cae el 7 de marzo? A ver, enero, febrero, marzo. Y cae un 7, wey. Lo hago el domingo 6. Y a las 12 de la noche ya. ¿Se festeja? Sí, es cierto, wey. Al puro fregadazo. Y al puro fregadazo. El domingo. Y nadie me va a quitar ese día. Domingo lo voy a hacer y domingo lo voy a hacer. Nada de que sábado no le voy a hacer caso a nadie. No, yo lo quiero el domingo. Ya sé por qué, cuándo y dónde, aquello analicé. Y para mí es el mejor día.